Muy bien, continuamos al oído de Sebastián, pero antes queremos compartir con todos nuestros seguidores y televidentes el premio que alcanzamos la semana anterior en Barranquilla, con un trabajo de la tertulia RCN Radio Cali que se nomina Al Verde Vivo. Para todos ustedes, muchas gracias por el apoyo también a este espacio de RCN Radio Cali en el cual realizamos la codirección. Se suma al premio de periodismo por la nutrición de la Fundación Éxito. Dos premios en dos meses nacionales de periodismo, queremos compartirlos con ustedes. Vamos a hablar de literatura. Esta noche comienza la Feria del Libro en Cali. Es un evento que creemos que después del efecto COP, ahora todo ese efecto COP, pues así como la COP fue mucha gente motivada por el tema del medio ambiente y motivada por el tema de ciudadanía, pues esta Feria del Libro también va a tener me dicen los organizadores que la meta son 600 mil asistentes. Está con nosotros Juan Fernando Aguilar, es novelista, cuentista y poeta nacido en esta capital de Oñecaucana que va a presentar su sobre de autores sobre Japón. Bienvenido. Correcto, muchas gracias Oscar por haberme invitado y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Usted hace lanzamiento en plena Feria del Libro, que es su ópera prima. Esa es mi primera novela. Cuéntame de qué se trata. Bueno, mi primera novela se llama La insolencia de estar triste. Es una novela ambientada aquí en Cali y de corte existencialista. Podríamos llamarlo de esta manera, de corte existencialista, un poco filosófica, digamos, sin perder de lado la narrativa también, ¿no? Bueno, tiene reflexiones sobre la vida, sobre el sentido de la existencia, también algo de violencia, pues, bueno, todo lo que de alguna manera nos compete. Bueno, aquí estamos viendo las imágenes de la promo de la Feria del Libro del Museo de la Tertulia. Este año el invitado es Japón. Correcto. Cuéntenos al respecto, don Fernando. Bueno, este año el invitado va a ser Japón, una literatura que a mí particularmente siempre me ha encantado desde la infancia. Bueno, me interesa mucho la atmósfera del cuerpo que ellos manejan, toda la poesía también que tienen en su prosa, todo esto, las disertaciones también filosóficas que tienen. Y bueno, es realmente un gran honor y una gran alegría que el país invitado este año sea el Japón. Y creo que, nada, las relaciones entre unas culturas van a ser muy amplias, la verdad. Aquí además hay una colonia japonesa muy importante, en el Valle del Cauca, en Bacarí, en Palmira, en Cali, que llegaron hace muchos años a sembrar arroz. Eso es correcto. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial llegaron muchos de ellos. Llegaron aquí a tener sus raíces en el valle y sus hijos hoy en día son más vallecaucanos que muchos de los que se han criado acá. ¿Qué podemos esperar de esta presencia de Japón como país invitado a la Feria Internacional del Libro de Cali? Bueno, yo creo que podríamos esperar, yo creo que una, ¿cómo decirlo?, un crisol de culturas, ¿no? Yo creo que la literatura hoy por hoy ya se ha globalizado bastante, sin embargo, tanto ni el Japón ni tampoco Colombia. Nuestra Colombia, ninguno de los dos ha perdido su identidad y creo que va a ser un gran crisol, un encuentro de muchas cosas, mucha literatura y, bueno, mucho arte también, por supuesto. Bueno, el año pasado, por diferentes factores, no pude asistir, el año antepasado yo estuve muy, estuvimos cubriendo incluso periodísticamente la feria, este año esperamos hacerlo. El tema de buena parte de la gente que va, son lectores ávidos o es gente que va a ver ese desarrollo y que después de acabar una Feria del Libro, como la Feria del Libro de Cali, que se indigó ahora hoy en el Espíritu, ¿la gente adopta una predisposición a hacer más? Yo creería que sí. Para responder tu primera pregunta, Óscar, diría que van, digamos, mitad y mitad. Lectores ávidos y los que quieren ser lectores, lo cual es bastante, pues, lo hable, me parece, me parece fantástico. Yo creería que es muy necesaria una feria, una feria supremamente necesaria. A mí me encanta ver cómo la Feria del Libro de Cali últimamente ha agarrado tanta fuerza, porque precisamente se crea una cultura del libro, de la lectura. Y el hecho de que alguien que, bueno, no tenga la cultura lectora, no está acostumbrado a leer, se encuentre con una feria en estas condiciones, de este tamaño, con un país invitado como es el Japón, hombre, pues eso le va a generar muchos deseos de querer leer, de querer saber más. Y me parece fundamental. Importantísimo. Como les decíamos, estamos en vivo, en directo con nuestro invitado, con Juan Fernando Aguilar. Retornemos a su obra. Entonces, ¿cuándo la lanzó? La lanzó el jueves 21 de noviembre, a las dos y media de la tarde. La próxima semana. Correcto, la próxima semana. Hay que decir que la programación de la Feria del Libro comienza hoy en un evento cultural con la colonia japonesa y mañana ya está todo el desarrollo en el bulevar, en el bulevar del río, y irá hasta el próximo domingo la Feria del Libro de Cali. Hasta el 24, si no recuerdo mal. Y va a ser la gran plataforma y le hará la oportunidad para que autores jóvenes, como Juan Fernando, presenten su obra. Eso también ayuda a las ferias del libro. Claro que sí. No es lo mismo que uno hace todo el esfuerzo de tratar de ver cómo que tener toda una estrategia, digamos, de visitantes para poder presentar el libro. Eso es correcto. Claro, la Feria es una gran oportunidad para este tipo de eventos, de lanzamientos, de todo esto. La verdad es una maravilla y como te había dicho anteriormente, me parece fantástico que la Feria del Libro haya agarrado tanta fuerza en estos últimos años. Cada año es mejor, de hecho. Sí, cada año ha sido mejor. Y como se dice, la meta este año es que hayan 600 mil personas. Pues, Juan Fernando, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a ti, Oscar. ¿Recuérdenos el nombre de su obra? La insolencia de estar triste. La insolencia de estar triste. ¿Dónde la pueden encontrar las personas que nos den? Está en Editorial Escarabajo y, bueno, saldrá, llegará aquí a Cali la próxima semana, yo creo que por ahí el martes empezará a llegar. Bueno, pues lo invitamos a que nos la traiga aquí. De acuerdo. A lo de Sebastián. Muchas gracias, Juan Fernando. Muchas gracias, Oscar. Vamos a una pausa y ya venimos a hablar sobre el tema del área metropolitana.